¿Qué es el municipio de Obras Privadas? Nosotros habíamos pensado siempre en que el área debería tener cierta intimidad en su lugar de trabajo, es un trabajo totalmente distinto, ellos revisan planos, está catastro, son oficinas que deben trabajar mucho más tranquilas y a veces el funcionario en el municipio no lo hacía también tan práctico. Ellos se han mudado ahora al Polideportivo Municipal, ahí en el Polideportivo en un salón grande en donde se ha transformado en oficinas, ahí va a estar el archivo y ahí van a estar trabajando todas las dependencias de obras privadas, quedando también obras privadas, obras públicas y servicios públicos trabajando todos juntos ahí en calle 40 y 52. Todo lo que ha referido a obras va a estar allá. ¿Van a venir nuevas oficinas aquí en este espacio en donde funcionaban las obras privadas y las obras públicas? Sí, sí, producción viene al municipio, las oficinas de producción y de oficina de empleo van a ocupar esos lugares, desocupando así también la Casa de la Cultura que hoy está siendo una extensión del municipio en realidad, porque están trabajando ahí producción, están trabajando oficinas de empleo, educación, bueno, cultura obviamente. La Casa de la Cultura va a volver a ser la Casa de la Escuela de Música, la Escuela de Música vuelve a la Casa de la Cultura, entonces, bueno, producción va a venir al municipio, oficinas de empleo también y el hogar de día que estaba funcionando en la Casa de la Cultura está funcionando en el SIC ahora. Entonces, la Casa de la Cultura queda totalmente despejada para que la Escuela de Música pueda volver a su lugar. En relación con la Escuela de Música, ¿cómo se normalizó los pagos y todo el tratamiento? Bueno, estamos en plenas tratativas, presentando todos los informes, viene la parte burocrática ahora, viene la parte burocrática, nos dijeron que sí, que nos van a dar las horas, pero bueno, ahora hay que presentar todos los informes, así que estamos trabajando muchísimo con la gente de la escuela, presentando toda la papelería para poder continuar con el trámite. Si Dios quiere, creemos que a fin de año ya podemos contar con esto, a lo sumo será a principios del año que viene, pero bueno, esto lleva todo un trámite a través del Ministerio y convengamos que una escuela de música no es una escuela muy común, es la única del norte de Córdoba, entonces, bueno, hay que ajustar algunas currículas y juntarnos con la gente del Ministerio para que, bueno, vayan entendiendo el funcionamiento y cómo estamos trabajando, pero vamos bien. Vamos bien, vamos bien y bueno, la vuelta a la Casa de la Cultura, a un edificio que es de la Municipalidad, yo creo que también va a ser un gran aporte a la escuela.